Guardianes de la Galaxia es más de lo que recordaba. Marvel Studios pasó por una trayectoria curiosa luego de Avengers, pues aún estaban conociendo a su público y como estos reaccionaban a distintas películas. Uno de los movimientos más reconocidos fue el enfoque team-up que vimos en, por ejemplo, Capitán América y el Soldado del Invierno, donde dos o más héroes se unen para resolver algún conflicto. Sin embargo, uno de los verdaderos pilares de este universo conectado y que definiría cómo se tratarían las películas donde Marvel presenta personajes nuevos es Guardianes de la Galaxia de James Gunn, una de las cintas de toda la cronología que pueden presumir de tener un estilo propio y el sello de su director. Esto fue tan efectivo que Kevin Feige buscaría exprimir esta idea en otros personajes y si me lo preguntan, nunca le salió de la misma manera. También hay que recordar que para 2014 elegir a Gunn era una lotería, pues sus trabajos previos... Uno de los factores que siento fueron clave para el éxito de esta primera interpretación es que, si bien forma parte del universo cinematográfico de Marvel, la mayoría de sus elementos y mitología, al menos por ahora, juegan fuera de las reglas del resto. O sea, no hay referencias a Stark Industries, el Capitán América, etc. Ok, sí, aparece Thanos y explican el origen de las gemas del infinito, pero por ahora todo eso solo aporta a esta misma película. Ya luego el resto de cintas se encargarían de conectar los cabos. Sumado a que no es precisamente un grupo de superhéroes, más bien antihéroes con una moral demasiado ambigua, que son más pícaros y violentos si es necesario. Aunque, vamos por pasos. Otra de las claves del éxito fueron, como no, los personajes. Y si bien Avengers funcionó por presentar a cada uno en una cinta individual, esta tendría que hacerlo de cero. Y aunque es breve, logran dejar claro el papel de cada uno y que su unión sea más consecuencia de las circunstancias. Seguimos más que otra cosa los pasos de Peter Quill, un humano que fue secuestrado de pequeño, pero por alguna razón terminó como parte de los devastadores, que en pocas palabras son mercenarios del espacio. Luego está Gamora, una de las hijas de Thanos, que aquí se presenta como la última de su especie, cosa que más tarde veríamos que no es verdad, pero es quizá la mujer más peligrosa de la galaxia. Rocket y Groot, una pareja de cazarecompensas sin escrúpulos, y Drax, el tipo duro que no entiende el sarcasmo. Todo gira en torno a que Quill roba un orbe al inicio de la historia. Luego sabremos que tiene una de las gemas del infinito, y servirá de McCuffin durante toda la trama. Ahora, por otro lado, tenemos a Ronan el acusador, un sujeto rudo con ganas de sangre que forma parte de los Kree. Aunque lo que termina siendo interesante es que Thanos le encarga conseguir la gema, porque en ese tiempo el titán loco no sabía cómo pararse de su silla. Lo que no esperaba es que Gamora busca traicionarlo, por lo que se une al grupo de inadaptados para que juntos puedan detener al mal. Entre combates conocemos un poco más a los personajes, especialmente a Peter que parece tener un trauma con la muerte de su madre. De hecho, me parece muy inteligente cómo mezclan esto con uno de los elementos clave de la saga, que fue la banda sonora. Un grupo de canciones que son muy buenas, aunque no tan famosas, antes de ese momento. Una de las cosas que más aprecio es que estas películas recuperaron clásicos que merecían un segundo aire. A diferencia de, por ejemplo, Escuadrón Suicida de 2016, que buscando replicar lo que funcionó aquí, usaron algunas de las rolas más quemadas de Hollywood en un solo conjunto. Acá aprovechan este elemento como parte de Star-Lord y ambientan la película, además de que hay personajes que no conocen la música y es un tratamiento interesante. Es como si estuviéramos compartiendo un poco de nuestra cultura con el resto de la galaxia. Y no olvidemos que algo tan simple y retro como un Walkman es un objeto tan importante para Star-Lord ya que compartía los gustos musicales de su madre, convirtiendo ese elemento en una seña de identidad para el protagonista. Aunque es verdad que nunca fui muy fan de la forma en la que algunos momentos te explican cosas por la cara. Los personajes hablan de sí mismos y a veces sobre explicando detalles de su pasado que siento yo se podrían exponer de formas más sutiles. Como ese momento donde encuentran una situación donde Rocket esté borracho y saque lo que se estaba guardando desde hace tanto tiempo. No me malentiendan, sirve para que los conozcamos mejor, solo no soy tan amante del mod en el que se hizo. Tampoco me gusta la forma en la que derrotan a Ronan con ese baile que entiendo que para el villano es algo raro de ver, pero no sé, es demasiado ridículo incluso para la película. Y creo son los únicos peros que le puedo encontrar, porque por ejemplo el momento en el que el equipo se une para soportar la gema del infinito mostrando que están dispuestos a morir juntos para protegerse, es un lindo gesto y nos deja claro que ya son un grupo. Ahora, hablando específicamente del villano, me funciona bastante bien. Sus motivaciones tienen sentido y al final de todo le da un toque intimidante el atreverse a traicionar a Thanos y lo demuestra realmente imparable, a tal punto que deben tirarle una nave en la cara para estar cerca de derrotarlo, además de que nos muestra una milésima del poder que tienen las gemas del infinito. Y adoro cómo se atreven a matar a Groot, sé que en teoría murió o no murió porque el que sale después es su hijo, sumado a que sus últimas palabras son nosotros somos Groot, hermano. Podemos decir lo que queramos de estas películas, pero saben muy bien cómo hacernos sacar la lágrima, aunque esto se va a poner mucho más rudo después. Guardianes de la Galaxia fue una presentación para todos los personajes y más importante, una buena forma de introducir el elemento espacial en Marvel Studios. Un grupo de inadaptados formaron esta extraña familia y es hora de ver qué aventuras locas podrían salir a partir de aquí. Esto nos lleva al volumen 2 que se desarrolla unos meses después, una secuela que siendo honestos nunca me terminó de gustar tanto como la primera, donde revelaron por cierto que el padre de Peter Quill era un ser antiguo del que nos ocultaron su identidad. Ahora sabremos que se trata de Ego, el planeta viviente. Esta próxima aventura, además de mostrarnos el vínculo entre los personajes, se enfoca en explorar el pasado de Star-Lord y cierra ese arco con su padre. Si la primera parecía ir a su rollo, esta de plano se desconecta del conflicto con Thanos y las gemas, siendo más un relato de transición que me sirve para conectar con la relación de todos los integrantes. Por ejemplo, aquí se consolida la relación entre Peter y Gamora, aunque los dos aportes más importantes en mi opinión son Nebula y Yondu, quienes presentan un desarrollo de personaje bastante interesante. La primera, ahora obsesionada con su venganza contra su hermana, luego de su derrota como villana secundaria antes, parece haber formado un odio hacia su padre, por lo que ahora parece está en una encrucijada por terminar con Gamora y Thanos. Sin embargo, más que una molestia, termina en un camino de redención. Me gusta cómo se trata el tema del sufrimiento que el titán loco ejerció sobre sus hijas, las obligó a luchar para ser mejores, pero los traumas que parece plantó en ellas, Dios que son muy interesantes. De forma indirecta, se mostró una pizca de lo cruel que es este sujeto, aumentando la anticipación de verlo en acción. Por otro lado está Yondu, que con este cuate tengo sentimientos encontrados. Responsable de secuestrar a Peter cuando era un niño, antes parecía solo un mercenario al que no le importaba nada, pero había vestigios de que lo educó para ser uno de ellos. En la secuela descubrimos que en realidad era parte de una serie de encargos. Ego le pidió robarlo y entregárselo, pero el devastador descubrió algo que lo frenó. Me parece un poco salido de la nada que de pronto todo esto lo atormenta cuando en la primera película andaba como si nada, pero supongamos que se ablandó. Y de hecho justo eso le provocó un motín entre su gente. Todo se termina conectando con Ego, pues el villano se presenta como el padre de Star-Lord que buscó desde el inicio y de hecho parece muy amigable. Curiosamente este engaño hace que la película sea un poco lenta, pues hasta el clímax realmente conocemos qué nos está contando la historia. Entre tanto, bueno, tenemos la presentación de Mantis, una extraña acompañante de Ego con poderes cíticos, que es protagonista de varios de los momentos más cómicos de la cinta, pero por ahora es todo. Uno de los elementos que da más vida a esta trilogía de hecho fue la comedia. Los personajes en su mayoría son torpes e imperfectos, detalle que colabora perfecto para que el público conecte con ellos. Además los chistes están colocados en momentos precisos. Puede que algunas veces se les vaya la mano, pero nunca es un exceso. Pienso que eso es lo que el resto de productos de Marvel no pudieron comprender. Aquí funciona porque los guardianes cuentan con características que de por sí los hacen extraños, lo que se presta mucho para hacerte reír. Hay un mapache y un árbol que habla. También la confianza de Star-Lord se presta para este tipo de situaciones. Pero volviendo al volumen 2, Ego es un antagonista interesante que no llega a tener gran carisma, y siendo honestos, a mí se me hizo muy olvidable. Pero tiene un momento tenebroso que hasta la fecha me deja helado. Saber que los restos de toda su descendencia están enterrados en su interior y que le provocó cáncer y asesinó a la mamá de Peter está muy fuerte. Kurt Russell es perfecto para este papel. Tiene el carisma suficiente como para sostener parte de la historia que de hecho está muy rebajada. Pero funciona. Al final es gracias a esta cinta que yo personalmente entiendo la reacción de Peter a esa controversial escena de Avengers Infinity War. Pero eso será tema para después. Guardianes de la Galaxia Vol. 2, si bien respeta a los personajes, debo admitir que me parece una baja de calidad considerable con respecto a la primera. Y es quizá la única de las tres que no volvería a ver a menos que esté en un maratón, como el que hice para este video. Aquí la cosa se corta, porque la tercera cambia en algo fundamental, pues ahora sí debes ver Avengers Infinity War y Endgame para entender cierto detalle con Gamora. Pues la que conocimos hasta este momento ahora está muerta. Thanos le dio cuello para conseguir una de las gemas del infinito y cuando los Vengadores viajan en el tiempo, se traen a la Gamora de 2014, la cual no vivió los acontecimientos del volumen 1 y por ende no sabe de la existencia de los Guardianes de la Galaxia. Sigue siendo una asesina sin escrúpulos que quiere redimirse. Así es como entramos a la parte 3. O entraríamos porque debemos hacer aquí una ligera pausa. Resulta que originalmente James Gunn no volvería para dirigir esta continuación. Verán, como internet parece nunca olvidar nada, alguien encontró unos tuits muy extraños dentro de la cuenta del director que eran bastante escandalosos y raros. Estos obviamente eran de una época donde podías poner cualquier tipo de babosada en Twitter y nadie te decía nada. Las capturas salen a la luz, se viralizan, Disney toma la decisión de despedirlo y este más tarde encontraría trabajo en DC para The Suicide Squad. O sea que no sirvió de nada haberlo corrido, al contrario, les jugó en contra. Porque esa relación fue la que provocaría que el director se quedara como la cabeza de DC Studios actualmente. En fin, que mientras estuvo fundado, el elenco no estaba de acuerdo con esta decisión, por lo que se unieron para hacer frente a Marvel y obligarlos a traerlo de vuelta para la tercera parte. Al final funcionó, pero no sin consecuencias porque esta sería la última vez que trabajaría con Marvel y con Disney. Dejando a estos últimos como mensos porque prácticamente perdieron a uno de sus creativos más importantes. Afortunadamente, se pudo concluir el volumen 3, una cinta que, más que una entrega cualquiera del UCM, se siente en muchos sentidos como un cierre para estos personajes. Ya habiendo explorado a fondo el pasado de Star-Lord y Gamora, quedaba todavía uno que generaba curiosidad por sus orígenes, Rocket. Lo cual servía para comprender por qué parece estar malhumorado la mayoría del tiempo. Y aquí sabríamos qué fue lo que le pasó. Si bien es necesario ver la de Avengers para ubicar lo que sucedió con Gamora y cómo fue que Nébula se unió al bando de los buenos, es cierto que esta sigue en la línea de ir por su propia cuenta. El villano en esta ocasión es el Alto Evolucionador, que como curiosidad fue el antagonista principal de la serie animada de Spider-Man Unlimited, donde también se presentaba la Contratierra. Aquí descubrimos que él es responsable de la existencia de Rocket y está en busca de crear una especie perfecta, ubicando a nuestro planeta por su estabilidad y formación de sociedades, pero esperando eliminar cualquier vestigio de violencia o imperfección. Todo suena bien bonito, pero para esto experimenta de manera cruel con todo tipo de animales de nuestro planeta y hay que decir que si eres sensible de estos temas, puede que la cinta te llegue de manera más profunda. El detonante es que Adam Warlock por fin salió de su capullo y... Ok, me detengo aquí un segundo. Este personaje es muy importante para la mitología de Guardianes de la Galaxia y de hecho es uno de los pilares de los cómics Infinity Gomlet y también Infinity War. Pero quizá por cuestiones de tiempo o porque no sabían cómo introducirlo de manera orgánica en la historia, terminó aplazándose su aparición hasta este momento. Y el resultado es... es... es vómito, no tengo otra manera de decirlo. Total que durante la batalla, el roedor es herido y parece que no lo pueden curar porque sus partes internas están protegidas por derechos de autor. ¡Ay, güey, el capitalismo llegó al espacio! Por ello, el grupo debe enfocarse en un viaje para encontrar los códigos necesarios para intervenir y salvar a su amigo, pero teniendo al antagonista pisándoles los talones, pues Rocket también parece valioso al ser la única de sus creaciones capaz de razonar más que un humano normal. Y quiere su cerebro para mejorar sus próximos experimentos, si con cerebro me refiero a que lo quiere fuera de su cabeza para estudiarlo. Cosas de científicos, supongo. Entre tanto, el grupo busca apoyo de los devastadores y quien se encargará de ayudarlos es ni más ni menos que Gamora. Recordemos que esta es la del pasado, pero se quedó en esa época. Esto desentraña una subtrama muy rara pero interesante, pues Star-Lord desde el inicio se muestra dolido por la pérdida de su amada. De hecho, se ve desde el especial de Navidad, pero dejémoslo fuera por el momento. El sujeto hace algunos intentos para reconquistarla y obviamente no tiene éxito. Me gusta que si bien ambos personajes terminan haciendo las paces, Peter aprende que la Gamora de la que se enamoró ya no está, y en cambio la chica se vuelve un poco más empática con la situación. La fácil habría sido enamorarlos otra vez, pero respetan el punto en el que están y que esta es, en teoría, un personaje diferente. Y cada uno toma su propio camino, lo cual me pareció una gran idea. Esperemos Spider-Man vaya por la misma línea y no me lo vayan a juntar otra vez con Michelle, porque después de ese final, no manches. Sería una burla, pero en fin. El alto evolucionador es un pedazo de villano. El sujeto puede estar tan quieto y calmado cuando la situación está bajo su control, y en caso opuesto presenta rabietas y desesperación. No logras ser tan carismático, pero logran que lo percibas como un ser desagradable a quien da mucho gusto ver cómo le parten la cara, y nunca mejor dicho. Sin duda es el mejor antagonista de la trilogía, y uno perfecto para darle cierre a estas películas. Quizá mi único, pero es Adam Warlock, porque literalmente podría sacarlo de toda esta cinta y no perderíamos nada. No terminas por empatizar con él y sus chistes son muy tontos. Aquello de que es un bebote ya se usó en visión, y es curioso porque este ya había reemplazado su papel en Infinity War por ser el personaje con la gema en la frente. Fuera de eso, hay poco que criticar. Me parece un viaje realmente emocional, muy efectivo. Aunque hay algunos indicios de ver a los guardianes de la galaxia en un futuro, este fue un cierre de ciclo perfecto, que al final de todo, hace que esta sea una experiencia que vale la pena en una época donde los superhéroes no están en su mejor momento. Esta es una muestra de cómo el público necesita mejores historias, no se trata solo de la comedia. Si logras conectar con los personajes y que nos relaten algo que vale la pena, estaremos ahí sin duda. Esta es la única trilogía dentro del UCM, bueno, hay otras y hablamos de las del Capitán América que también tienen su propio estilo, pero digamos que son más consistentes. Aquí los reyes de la irreverencia sin duda son los guardianes, y se ganaron ese puesto. Llegaron de la nada, pues en los cómics no contaban precisamente con la mayor popularidad. Y hoy son de los personajes más queridos de toda la marca. Esto provocaría que la empresa comenzara a experimentar con múltiples personajes, a ver cuál les pegaba, pero de momento no han logrado igualar este éxito y no creo que lo hagan. Si te gustó este video, no olvides que puedes ayudarme con un like, además de un amable recordatorio de los directos de Twitch, donde platico con la comunidad constantemente y responderé tus preguntas. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!